Y comenzando con la información policiaca, en Tuxpan, olores fétidos movilizaron a los cuerpos de seguridad. Olores nauseabundos que emanaban de una bodega abandonada ubicada en la zona centro de Tuxpan provocó la movilización de corporaciones de seguridad que al final determinaron que se trataba de un animal en descomposición. Los hechos ocurrieron en una bodega en Desuso, ubicada en la calle Doctor Sosimo Pérez, entre la avenida Benito Juárez y Boulevard Jesús Reyes Ceroles. El reporte fue realizado por la Central de Emergencias 911 y se movilizaron efectivos de la Fuerza Civil y de la Policía Municipal, quienes inspeccionaron la bodega y subieron a la azotea de un edificio aledaño, determinando que se trataba de un animal muerto. Tras corroborarse que no había delito que perseguir, los uniformados continuaron con sus recorridos de seguridad. ¡Gracias!